Hola y bienvenidos a un programa más de Bolsa Televisión. Hoy hablaremos de la venta del Banco Popular. Hemos conocido la noticia esta misma mañana. El Banco Popular ha sido comprado por un euro por el Santander. El lunes mismo os hablábamos de la nueva caída del Popular, que perdía un 18% de su valor y arrastraba al IBEX en bolsa por debajo de los 10.900 puntos. Esta se trataba de la séptima bajada consecutiva del Banco Español. Según explicaba Ana Botín, presidenta del Banco Santander, las autoridades han considerado la oferta de su banco ante la inviabilidad del Banco Popular y el riesgo de su colapso. La operación, que consistirá en ampliar el capital en 7.000 millones, según afirmaba Botín, convierte al Santander en el banco líder de España. Lo más preocupante de esta situación es que los actuales accionistas pierden el 100% de su inversión. Las actuales acciones de este banco tendrán derecho de suscripción preferente en el aumento de capital. Como sabéis, las autoridades han llegado a la conclusión de que el Banco Popular no era viable de manera independiente y han considerado la propuesta del Banco Santander como la mejor opción posible para dar continuidad a una entidad tan importante en el mercado financiero español. The Single Resolution Board, traducido aquí como la Junta de Solución Única, que fue creada para responder ante la crisis del área euro, definía esta operación como interés público para garantizar la estabilidad financiera y proteger a los depositantes, ahorradores e inversores en fondos gestionados por el popular. Para los que afirman, no habrá ningún riesgo. Yo soy Sara Chamberlain, gracias por quedaros conmigo en un programa más de Bolsa Televisión. Recordad que para no perderme de vista tenéis que suscribiros al canal. Hasta la próxima.